Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien, porque ya saben que si ustedes están bien, pues yo también. El día de hoy estamos en el primer episodio de Last of Us, remasterizado, para Play 4. ¿Qué pasa? Miremos, miremos qué es lo que pasa. A ver. Estás levantada, es tarde. Es la hora de dormir. Pero aún es hoy. Cariño, por favor, no ahora, no tengo energía para esto. Ten. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Cumpleaños. Vamos. Te quejabas de que tu reloj estaba roto. Entonces, pensé que... ¿Te gusta? Cariño, esto es lindo, pero creo que está trabado. ¿Qué? No, 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 no. ¿De dónde sacaste el dinero? Drogas. Vendo drogas duras. ¿Qué? ¿Puedes ayudar a pagar la hipoteca? Eso quisiera. Tiene como 12 años. ¿Se puede pasar esta parte? Ya me aburrió esto. Buenas noches, pequeña. Buenas noches, pequeña. ¿Usted? Vamos. Ya corre, dale el teléfono a tu padre, vamos. Que le des el pinche teléfono a tu padre. Pongo que aquí ya puedo jugar, ¿no? ¿Qué fue todo eso? ¿Papá? ¿Qué pasa? Esto me da miedo, eh. ¿Papi? Vamos. No sé por qué se ve todo así todo negro, pero bueno. Ahí hay luz. Vamos. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Exacto, ¿qué fue eso? Wow, la policía y todo. ¿Eso es para salir? Vamos. ¿No estará aquí tu padre? Creo que aquí está su padre. El detrás. Ok. Ok, esto me da un poco de miedo. Aquí está, justo. Sí, sí. ¿Ha entrado alguien? ¿Demonios, un arma? Ok. Me está abusando esto. ¿Qué sucede? Son los Cooper. Algo no está bien. Creo que están enfermos. ¿Enfermos cómo? ¡Ostras! ¡Papá! ¡Pero usted, hostia! ¡Jimmy! ¡Está bien! ¡Jimmy, te lo ha abierto! ¡Los míos! ¡No! ¡Bátalo! ¡Bien! ¡Vete! 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 Le disparaste. Lo vi esta mañana. Escúchame. Algo muy malo sucede. Debemos salir de aquí, ¿me entiendes? Sí. Ok. Tommy, vamos. ¡Vamos! ¿Dónde demonios has estado? ¿Tienes idea de lo que está sucediendo? Tengo una idea. Oh, Dios. No, no tengo ni idea. Ok. Ok, ok. Está muy raro esto, eh. Sí, vamos muy bien. El reportero no paraba de hablar. Dijeron hacia dónde ir. Dijo... El ejército bloquea la autopista. No hay forma de llegar a Travis Campbell. No hay forma de llegar a Travis Campbell. Toma las 61. Aquí vamos. Vamos, agarra las 61. Probablemente muchos. Encontré a una familia, todos arruñados. Tome casa. Sí. Lo siento. Todo el país, hombre. Ok, vamos, vamos. ¿Estamos enfermos? No, no. No, no. ¿Cómo lo sabes? Dicen que es solo la gente en la ciudad. Estamos bien. ¿Jimmy no trabajaba en la ciudad? Así es, trabajaba en la ciudad. Estamos bien, confíenme. ¡Corre! Veamos qué necesitan. ¿Qué caros crees que hace? Se sigue conduciendo. Se viene un niño, Joe. Nosotros también. Pero tenemos espacio. Sigue conduciendo todo. ¡Vetele! Oye, qué malo. ¿No has visto lo que yo vi? ¿Desaparecieron? ¿Alguien más pasará aquí? Deberíamos haberlos ayudado. Esto es malo. Todo el mundo tuvo la misma maldita idea. Vale, como ya se me pasó el tiempo, ¿no? Hasta aquí dejamos el primer episodio. Dale like si quieres otro episodio. Y suscríbete al canal. Para más. ¿Vale? Hasta la próxima. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!